¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No las oigo! Y esto me suave en un beso de solas y la magia es un bien Tantas desilusiones y mi ofreces guardar, lo podrías intentar ¡Suscríbete! Sé que de tus ojos me enamoraré Yo sé que de tu boca me enamoraré Están todos juntos en la tierra al cielo, lleno Es batalla el corazón y con el tope el montón Tama es felicidad que ya la quiero amar Es batalla el corazón que ahora estamos los dos Si es mi felicidad veré en la eternidad De sus ojos De sus ojos De sus ojos De sus ojos Una más Paso una luchita Sé que mis pensaciones se van a reventar No están mil ilusiones No hay pecado mortal Si comienzo a tocar Es tu corazón No hay pecado mortal No hay pecado mortal Tal vez felicidad, que ya la quiero amar Es vueltar el corazón, que ahora estamos los dos Si es mi felicidad, ver en la eternidad De sus ojos, de sus ojos De sus ojos, de sus ojos Es vueltar el corazón, y con la tope motor Es vueltar el corazón, y con la tope motor La más velocidad, que ya la quiero amar Es vueltar el corazón, que ahora estamos los dos Si es mi felicidad, ver en la eternidad De sus ojos, de sus ojos De sus ojos, de sus ojos Gracias por ver el video Gracias por ver el video